Música Buenos días a todos Ay, el sol está bien fuerte ¿Dónde quieres? Ya cerré ¿Dónde las llaves? No Ya se quedaron las llaves adentro Porque cerré Porque ya estaban todos en el carro, según Y ya nos vamos a vender el ceviche A trabajar Y Ahí nos vemos al rato Ya venimos aquí rumbo a la escuela A dejar a estos niños Ya venimos tarde Porque dejamos las llaves Adentro de la puerta De la casa Y Y este Pues tuve que abrir Profesionalmente Y ya Se nos hizo tarde Buenas tardes No les había grabado Desde la mañana que les dije Que ya nos íbamos a dejar a los niños a la escuela Porque Han dado un poco ocupadilla Hoy sí Hoy sí Tuvimos muchas entregas Se acabó todo lo que hicimos Y no nos sabemos Ni siquiera me había desocupado Para grabar poquito Ni nada El niño ya se me durmió Comió antes de dormirse Y todo Y este Aquí ya llegamos ya A una tienda A agarrar unas cositas Y ahorita ya Ya me voy a recoger a los niños Ya es tarde Este No sé si les siga grabando Ahorita más al rato Que vamos a andar haciendo Y todo eso Pero Puro trabajo Y Suscríbanse Denle like Compartan Dejen sus comentarios Sus preguntas Si les gusta Si no les gusta Para que yo sepa Este Que Que les gusta o no Hoy no tuvimos No tuvimos Entrenamiento En la montaña No sé si mañana Vayamos con la entrenadora No sé la verdad Pero Ah ya saben Que si quieren ir A entrenar a la montaña Ahí Ahí siempre está Mi entrenadora A las personas Que compraron Hoy cebiche Si es que Miren los videos Saludos Pati Mi hermana Pati No sé si Miren mis videos Pero Y ahorita Ya vengo aquí A entregar Un especho Delivery Para una tía De aquí Que ve Cerquense conmigo Este Les quería decir Que pues Ya fui con mi tía Y Ya le entregué Lo que me pidió De cebiche Y Miren Ella hace moños Moños para las niñas Miren que bonitos Ahorita me voy a parar Para que no se mueve mucho La cámara Espérenme un poquito Para enseñárselos Dije No Dije Están bien bonitos Esto lo tengo que grabar Miren Miren que bonito El moño Bien bonitos Espérenme un poquito Déjenme pongo aquí Una sombra Para que se mire mejor Miren este Miren la florecita Miren Y es Es de tela De tela De ver Vamos a ver Si Son como De tela De listón Bien reforzados Cocidos Miren Miren este Bien Bonitos Hermosos Miren Me regaló Me regaló Como cinco Para la niña Para mi niña Miren este Que hermoso Lila Y luego este otro Miren Y tenía Muchos Y bien bonitos Para si alguien Quiere comprar Dejen su comentario Abajo Pregúntenme Su Su número Yo les paso La información Para que si gustan Comprar Están bien Bonitos Los moños Gracias Gracias Tía Raquel Por si me llega A ver el video Pues Gracias por los moños Para la Plebilla También chulos Y ahí nos vemos Al rato Gente Duré rato En En ponerme A grabar Después de Ahí que venía Del carro Que llegué A la tienda Porque Ya llegué A la tienda Nire Porque este Me habló Un señor Dice que Ni es de aquí No supo Ni decirme Dónde quiere Que le lleve Quiere que le lleve A probar Quiere que le lleve A probar Ahorita No sé Si nomás Ceviche De camarón O de pescado O también Me dijo Que aguachiles Pero dice Que quiere Una extra Grande Que porque Dice que va a tener Gente mañana Y que no sé Qué Que no sé Qué Pero Se me olvidó Agarrar la carreta Ahorita les sigo Contando Agarro un número Para agarrar Más camarón Se me hace Que voy a agarrar El que ya está Empaquetado Aquí Porque si no No voy a Este es con cabeza No yo no quiero Con cabeza Este está 6.29 Pero me gusta Agarrarlo suelto Voy a Agarrar Filete También voy a Agarrar filete Pero lo voy a Agarrar suelto Porque se me hace Que no lo pesan Bien Ya me ha tocado Y no No lo pesan Me voy a agarrar Este suelto Que tienen aquí No necesito Agarrar el número Porque tienen Tienen una parte especial Tienen una parte especial De puro camarón Porque como está barato Para que la gente No Cuánto dijo 3.69 Miren 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 allá Entonces no necesito Agarrar el número Para pedir Porque pues acá Tienen otra parte Donde Puro marisco Puro marisco Y allá Tienen allá atrás Está pero para la carne Y aquí nomás Tienen para puro marisco Como lo ven Yo voy a llevar De este Miren Pues ya terminé Ya terminé De pagar Y ya se hizo noche Miren nomás Según Yo según Nomás venía A agarrar pepino Nomás venía A agarrar pepino Es más No venía Ni a agarrar pepino Venía nomás A pagar el teléfono Y de ahí Me vine A la tienda Agarraste Según Nomás pepino Era lo único Que me hacía falta Pepino Poquito cilantro Y no sé qué Y no hombre Ahorita llevo La carreta llena Pero pues Así está bien Este Y ya se hizo noche El chapito Los frangazos Latricolor Y ya se hizo noche 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 Estoy mirando que me llegan mensajes acá arribita de mi teléfono, me salen mensajes y me quedo por eso mirando así como, ¿qué dice? Ahorita vamos a, vamos a ir a comernos unos tacos en un restaurante nuevo por la Charleston y cerca de la Bruce, de la Eastern, por ahí, entre medio de por ahí que dice algo de, también es de por allá de Sinaloa, dice algo de Sinaloa, es nuevo. Es revuelto y agua, no, es puro guacamole, no, pues saben bien ricos. Ahorita vamos a ir allá y les voy a grabar un poquito para que miren, este, ¿cómo están y dónde es? Y pues yo sí los recomiendo porque la verdad que están bien buenos y pues si quieren ir. Es nuevo, no hace mucho que abrieron pero no habíamos ido y el otro día pasamos y no, hombre. Me comí, me comí como dos de asada, dos de, de con queso, me comí, me comí una mitad creo de torta o de, no me acuerdo que pidió mi esposo pero él me dio la mitad. Ahí están viendo puros tacos y así como de estas mulitas, tortas, quesadillas y así. Y adentro, ahí mismo, yo creo que es del mismo dueño, no sé, pero tienen, tienen, tienen el restaurante, ahí atrás de la lonchera esa tienen el restaurante para que te metas. Y ahí pues tienen más comidas, tienen cocteles, tienen también marisco, tienen de todo. Y, y como allá afuera no tienen bebidas más que creo que sodas y agua y nos queríamos meter allá adentro para agarrar una horchata o algo así ese día. Y dijimos, ah, de seguro estás solo, bueno, y no de seguro, pensé que iba a estar sola allá adentro, no, hombre, cuando entramos estaba hasta el tronco, no había, no, hombre. Nomás agarré la puerta, la abrí y le digo, vámonos, vámonos, porque se miraba que no cabía ni una gente más, estaba llenitito, llenito, llenito de gente. Es que dan la comida, yo pienso que ha de estar bien buena la comida de ellos, porque estaba bien lleno, y apenas hace poco lo abrieron. Y ahorita le voy a seguir. Y ahora vamos por lo menos para allá, para que miren, y para que esas son las calles, y pues para que quíen ir a probarlos, también es rico ahí el sabor. Y ahí nos miramos a ratillo y a patrillo en mi casa. Y ahora no sé por qué se resulta, las semillas son malas, patrón con un callazo, te lo dice una pelota. Y aquí vamos a los tacos que les había dicho, vamos a cenar, porque ya nos hacen las tripas. Y les voy a grabar de aquí para allá para que miren el camino, a ver si les gusta. Aquí viene mi esposo, que acaba de salir de trabajar, el huevón, no es cierto. Y ahí viene mi hermano y los niños. Ya casi llegamos aquí a los tacos, quiero que miren para si... Si quieren venir a probarlos, pero si están bien buenos. Aquí es en la charles, claro. Esta calle es la charleston y por la que vengo yo es la bruce. La charleston y la bruce. Y aquí le dan para abajo yendo como para la easter, o sea, donde vengan es entre bruce y easter y por la charleston. A mí se me gustaron los tacos, yo creo que vamos a comer. Quiero que pidieron otra vez que me vieron a probar, una torta también, ¿verdad? ¿Tú qué pidiste, Mechi? Tú pidiste otra cosa, no, ¿tú pidiste mellita, no? ¿O qué? Algo pidiste, no, no eran tacos. No, no. No pidiste tacos, eran otra cosa. Sí, aquí está, se llama Antojito, Sinaloa. Oh, mulitas, sí, eran mulitas. Yo creo que tienen una mulita ahora. ¿Y dónde nos podemos parquear? ¿Los tenemos parqueamos ahí? A ver. ¿Qué está los planes de los Estados Unidos? ¿Qué está los planes de los Estados Unidos? Our earliest attempts atractor being went through several preparations. Preparations A through D for a conflict failure. But now, ladies and gentlemen, we finally have an Olympic tractor beam, which we shall call Preparation H. ¿Desde bien? Pues ahí llegamos aquí. Miren todo lo que venden. Agua, chiles, birria, menudo, sopes, tortas, menudo, aquí miren, 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 en todo lo que ven. Ya llegamos aquí. Vamos a pedir tatu. Mamá, miren, venden tacos. Mamá, quiero dos burros. ¿Dos burros? Sí. Cube, agárralos, hay un chingo. Burro, quiere dos burros, dice, hoy está loco este. Sí, quiero estar chiquito. A mí me da dos tacos con queso. ¿Y tú, y tu papá qué va a querer? No sé. Está bien, pero miren aquí, miren, miren. Miren la calle. ¿Por qué se mirará tan feo? Se mira bien feo. Dos al pastores, uno de los chingos. Mamá, papá, papá. Ahí están los quesos, ¿cómo se llama? Quesos con tacos, esos son los que le gustaron mucho. Ay, cómo le gustaron. Y están mulitas, burritos, tortas. Sí, ese es. ¿Es todo? Es todo, ¿verdad? ¿Y la Kimberly? Ey, tate quieto, ¿eh? Yo no voy a arrastrar. ¿Y tú? No, aquí no es papá. Yo quiero papá. Oh, pues apenas que te compren McDonald's papá. Sí, papá. Ok. Y luego, me pago un de ahí. Caminar, aquí sé. Uno más de... No, pónganme que son cuatro de paso. No, 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 no. Entonces son dos de seis. Vamos a esperar. Ey, vente para acá. Estamos esperando los tacos. Para y para aquí. Estamos esperando. Ahorita apenas nos los van a hacer, pero sí estamos con ganas de comernos esos tacos porque también, bueno. Ah, y luego saben por qué me gustan los tacos también. O porque hacen las tortillas a mano. Le voy a tomar un más video a las tortillas, no a usted, ¿eh? Ok, miren. Miren nomás. Y tienen esa maquinita. Esa maquinita ahí, miren. Como hombre, una chulada así, ¿no? No. Así que ya saben, se los recomiendo también. Bueno, aquí ya les dije, entre medio de la Easter y la Bruce, en la Charleston y ese restaurante, el mero mero de ellos, se llaman tomitos y mariscos. A ver, échense en una velada. No hagas así feo. ¿Eh? 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 ¿Qué? La china está bien, está cantando, sí, se estira, sí. ¿Lo tengo que hacer en brazo? Sí, pero ya me bañé todo, ya me bañé todo, ya me bañé toda. ¿Cómo se llama ese baile? 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 ¿Qué? ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Espérate! ¿Van a que bailar los boletos? ¡Espérate, Adriel! Esta salsa es la que me gusta a mí. Hombre, bien bueno, ¿eh? Miren nomás el guacamolazo. Y luego, esto es lo que le da, yo, por el sabor, la verdad, esa cebolla, no, hombre. Y pues, no, no le voy a echar esto. Bueno, me voy a echar un poquito. Luis, cuatro de pastori, ¿cuántas de asada, Luis? Echale, échale. Echale, échale. Miren nomás. A mí me faltan dos más, oh, me faltan los de queso. Ya terminamos de comernos los tacos, hasta se me olvidó enseñarles el de queso. Y nomás me lo comí y ya después me acordé. El de burro. Ese es un burro, tiene queso también. ¿Cuánto burro pediste? Uno, nomás están en partidos en mitad. Están bien buenos. Miren estos. Los termina de comer mi esposo y les voy a enseñar. Miren qué bonitos. Aquí está al ladito de... Aquí está al ladito de... De donde vinimos a comer. Miren qué bonitos. Qué hermosos los vestidos uno. Miren. Miren. Está bien bonito el pinche vestido. Miren, aquí llegaron unos muchachos bebiendo cosas. Tien a tener un par de dos. Es muy grande, esos son los granos. Tien a tener un par de dos. Es decir que diez por dos. A los tres de los van. Tienes verduras, pero a la vez. Tienes verduras para las dos. Tienes verduras para las tres. Tienes verduras para las tres. Tienes verduras. Gracias tía Raquel, me gustan estos mamis, gracias por regalarnos, están bien bonitos. ¿Quieres que te los mida? Sí. A ver, báchate. Mira, a ver, espérate, déjate que te puse por la escuela. A ver, miren qué bonitos. A ver, ¿por qué no te paras? Dice que con una foto a ver cómo se le mira a cada moño. Este es el rojo. Y resalten el pelo negro. Este, a ver, ¿quién vele? A ver, gacha poquitos. ¿A las cosas poquitas por si me quieren echar a las cosas negras? ¿A las cosas poquitas? Oh, oh. Como la llanta. Ah, sí, sí, sí. Pero, ¿por qué la bates? Miren, aquí está otro. Miren, la tienes que amistiar con agua. Con agua. Pero antes no la amistiar con agua. Mira, qué bonito se mira el otro moño. Ay, qué bonito se está, la verdad. Ahí, pásame otro. A ver, a ver. Miren este. Qué bonita la florecita. Ay, qué hermosos están. Están bien bonitos. ¿Va que sí, Nechi? Ay, ma. No me he medido ese. Bueno, ahorita te lo voy a medir, a ver. Oh, quiere que le mida a todos. Sí, pues le estoy midiendo a todos. Mira. Yo estoy tomando una foto y ahorita te la voy a enseñar. Quería que se los midiera. Le tome una foto para que se los mire, dice. Y pues de una vez aquí que... Miren este, eh. Mira qué bonitos. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Me gusta este, y este, y este, y el otro que traes allí. No, ya te lo puse el otro que traía. Ok. Bueno, gracias. Bye. 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 La casa y todo. Son de los... ¿Cómo es si te cuesta como nueve o diez? Porque tiene ese pito. Tiene... Te cuesta como diez, once, hasta doce. Yo creo ese gerenchondo. Bueno, ya está. No es ninguna. Pues... No es ninguna. Bueno, otra vez. Poque que pasa siempre. Pues la gente ya tiene una más de suerte. Y ya está. Estas son las Vegas Boulevard de la Charleston para acá, para abajo, yendo para la Cheyenne, quedé bien llena, voy a ir por la otra vez comí más, estoy comí dos de esos y otro me comí, otro me comí tres nomás, y siento que yo no me cago. Oh, he. Oh, he. Oh, he. Oh, he. Oh, he. ¡Gracias! ¡Gracias! Tell me, Mr. Powers, what did you find on those sailors? Uh, Golden, Silver, Bryce? Miren la guitarrona esa. Oye, esa es la que tenían en el Hard Rock, y como sirve, como sirve la guitarra, la pusieron aquí, miren, la prendieron. Oye, esa que ya arreglaron, mira, no sabía que podíamos entrar allí. ¿Verdad que no tenían así? ¿Cómo están entiendo vos? Dicen mi chico, no sé si. ¿Por qué tíos la gente se me hace? Que por la IST, no sé por qué, se me hace tan lejos. Hasta aquí llegó el video de hoy, viernes 29, y, espero les guste, denle like, para arriba o para abajo, suscríbanse, si les gustó, dejen sus comentarios, sus preguntas, y, hasta la próxima. Adiós. Say bye. Bye. Están todos dormidos. Ya se me pesco. Adiós. 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 Adiós.